¿Qué se viene para Chile? ¿Y qué se viene para el presidente de China, el señor Boric? ¿A raíz de qué? Queridos amigos, recuerden que el pasado domingo se presentó ante los chilenos un proyecto de reforma constitucional que haría de esa constitución la más larga del mundo o una de las más largas ¿Cómo será que es más larga que la colombiana? La constitución que presentó Chile la derrotaron 62 a 38 y entonces ya hay chilenos inclusive de la derecha que están hablando que están hablando de un nuevo proceso de hacer un nuevo texto de incluso, no digo que negar el resultado pero como minimizarlo tal vez una actitud de verdad pues entiendo que en la izquierda lo hagan para mediáticamente bajar el impacto pero que de la derecha también le estén siguiendo el juego pues es lamentable eso Increíble Increíble Ayer hablábamos con un chileno muy significativo y muy inteligente que nos decía que eso es inaudito que simplemente perdió y perdió y se acabó que es lo que ha debido pasar en Colombia con el plebiscito sobre la el acuerdo de paz con las FARC ¿Por qué salieron a negociarlo? ¿Quién salió a negociarlo? El pueblo no nombró a nadie negociador pues algo parecido está pasando o puede pasar en Chile la negociación de la derrota eso le cuento Eso le cuento